En este video vamos a ver como utilizamos cada material en la tubería de media y tres cuartos Luego vamos a hacer la rosca en un tubo de media A continuación hacemos la rosca que es de un centímetro y medio a dos centímetros Y que esta flecha se la pone en dirección para donde vamos a hacer la rosca De esta manera También lo podemos hacer en un banco o como nos acomodemos Como podemos ver aquí lo estamos haciendo con un banco Ya que la rosca sale mejor En este caso limpiamos los excedentes que nos quedan A veces en esta parte también nos quedan unos pedazos de plástico Y lo que hacemos es dar una pequeña lijada Eso sucede más cuando se utiliza la sierra A continuación ponemos la unión Que nos puede ir con estos neplos Luego ponemos el teflón Y quedamos ocho vueltas aproximadamente De derecha a izquierda Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ponemos el respectivo sellador rígido El wipe es para limpiar los excesos Y ajustamos El ajuste no tiene que ser tan duro Ya que las piezas con la presión del agua se revientan Al otro lado podemos poner un heplo mediano Y si ya no queremos continuar la tubería Ponemos un tapón hembra A continuación ponemos una T Aquí en esta parte podemos colocar un tubo Con la punta a un lado con rosca Y al otro lado sin rosca Y por ejemplo si lo cortamos Nos entraría esta pieza Que se llama unión dreser Que es para colocarla de esta manera Y que viene con sus respectivos empaques Esta unión se la coloca sin hacer la rosca En las dos puntas Y viene así Y la colocamos Primero se pone la tapa Luego el empaque Que va en esta posición Y que ingresa aproximadamente 5 centímetros Ya que este tubo tiene que llegar a la base Que encontramos en el medio de este tubo Luego ponemos la otra tapa A continuación el empaque Y ponemos la pieza Y ajustamos A un lado Y al otro lado El ajuste lo podemos hacer con las llaves Y el empaque haría que no se fuge el agua Más acá ponemos un tubo con curva Esto se los utiliza de esta manera Por ejemplo si la tubería está así Y me pasa otro tubo por debajo Más acá podemos poner un codo de 90 A continuación ponemos un neplo grande Y para desviarnos un poco Podemos poner a continuación el codo de 45 grados Que nos iría así Luego ponemos un pedazo de tubo Y ponemos otra T A continuación ponemos otro neplo Y podemos poner el codo hembra y macho O codo cachimba A continuación ponemos otra unión Y podemos colocar las llaves de agua de rosca Siguiendo con la tubería Ponemos otro neplo Y ponemos otra T Ponemos otro neplo Luego un codo de 90 grados Y si nos faltó unos centímetros Para llegar a la dirección indicada Ponemos esta unión hembra y macho Y aquí podemos poner unas llaves de agua O un tapón macho Acá podemos poner el neplo más pequeño Luego ponemos la universal Con otro pedazo de neplo Nos queda así Y ajustamos Estas universales Vienen con su respectivo empaque Para que no se fuge el agua Seguido de eso podemos poner las llaves de paso Con la flecha en la dirección indicada Seguido de eso podemos poner otro neplo Y colocamos la tubería de tres cuartos Aquí ponemos un reductor buje de media a tres cuartos Lo podemos hacer en la tubería que ingresa a nuestra casa Y desde este reductor buje que es de media a tres cuartos Nos ingresa de la tubería de la calle Con más presión Luego hacemos el mismo paso que hicimos con la tubería de media Según la pieza que necesitemos Aquí ponemos una unión de tres cuartos A continuación ponemos un neplo Y un tapón hembra Eso es todo en cuanto a las uniones De los materiales más utilizados en la tubería de los cable De media y tres cuartos